Profe, tienes que ver esto. Sef desplegará su casta de disciplinados guerreros para exterminar cualquier obstáculo. Solo hemos visto una mínima parte de lo que los Sef pueden hacer. Se trata de un plan de extinción masiva. El Sef Alpha seguirá disparando ese rayo hasta que haya cruzado toda su fuerza invasora. Tenemos que desactivarlo. ¡Clerk! ¡Clerk! Los chicos aquí ya meten un nuevo gameplay. Y bueno, estamos en el capítulo 6 del Crysis 3. Y bueno, ya habéis visto. ¡Clerk! 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 Se está muriendo. ¡Clerk! 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 No, 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 no Quédate conmigo, Claire, quédate conmigo Seiko Lo siento, Claire ¿Lo sientes? Michael, no tienes nada por lo que disculparte Nadie podría haber hecho más ¿Perdonarme? Pues claro Bien Pues vale Está bien Claire, Claire Saiko Saiko, lo siento, pero no tenemos mucho tiempo Tenemos que encontrar otra VTOL cuando antes ¿Saiko? No me llames eso Tenemos que destruir ese rayo de energía, Saiko O todo el mundo morirá, ¿me entiendes? ¿Qué con eso supone que tengo que hacer yo, eh? Soy Michael Sykes Soy un simple humano, profe No puedo superar la vida Ni una Cabrón egoísta Cabrón ¿Aún no lo pillas? Ras me tenía aquí atrapado Me tenía encerrado por ese puto traje Si hubieras llevado puesto el traje estaríamos todos muertos Tu parte humana es lo que nos salvó Éramos todos humanos Saiko Todos luchamos Tú y yo Nomad Yester Todos nosotros Todos luchamos No esos malditos nanotrajes Solo quedamos tú y yo Pero podemos desequilibrar la balanza Una última misión ¿Crees que ella querrá que abandones ahora? A todos los canales Aquí Rebel Mulsure 4 Necesitamos apoyo El piloto ha caído Estamos atrapados en tierra y bajo un intenso ataque Seb No aguantaré Sike Michael Solo para que quede claro Esto va a ser una matanza Joder, sí lo va a ser Y yo seré el matarife Como tú dijiste, jefe No necesito traje Ni tecnología Solo echarle huevos, ¿no? Cárgate a la artillería Yo traeré la V-Toll Vamos compañero No es el fin del mundo Aún Nos vemos en el otro lado Lo que voy a hacer ahora es Voy a poner un momento Juego Subtítulos Y a ver si hay que subir Voy a ver si hay que subir Voy a ver si hay que subir 5% del pico de energía Estimado El satélite Vela 3 Ha detectado radiación Hawking A una distancia de 1,2 unidades astronómicas Y la telemedia de dispersión solar Indica la formación de un agujero blanco Los atlete Podemos Te devolver Una vez Unas No menos Vale 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 Y ahora Esto Vale Y Cargador Vale Y Cargador Vale 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 Voy a disimularme encima, pues. Tres. A mi. Vale. A mi. A mi. A mi. Profe, aquí el centro de mando Venom. Captamos su señal de comunicaciones. Podríamos ayudarnos mutuamente. La resistencia CF es... ¡Hasta mierda! ¡Mira a tu alrededor! ¡Es un espectáculo de mierda! Mando Venom, iré al grano. Te voy a cargar esas artillerías antiaéreas C. Toda ayuda será bienvenida. En caso contrario, fuera de mi camino. Recibido, Profe. Nuestra subetor te besaría en el culo si consiguieras despejar el centro. Ahora... El centro de mando, Confuardo es el tejido. ¿He ganado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estoy tratando de arreglar Ya Acérdate Ah Estén ahorita Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. Si es posible. Y voy al tío para adelante. Recibido. Avanzo al punto de artillería antiaérea. Recibido. Mantente la posición. Da la orden. Vale. Eso nos ha despertado. Llave de transporte en camino. Lele. Se me acaba de hablar en el que vamos a poner esta rara. No. 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 No puede estar lejos, a por él. ¿Unidades, eh? Nats, no tienes ni idea. Si quieres destruir algún objetivo principal, desígnalo con tu visor. Danos unos minutos para prepararnos y le daremos caño. No, pues nada, me he quedado sin coche. Ah, no, hostia. Acá estoy cansado. Vale, no, no, están perfectos. Bueno. ¿Unidad es él? Nats, no tienes ni idea. A ver, vamos a mirar el mapa. Tendré que ir andando porque no hay ningún otro coche por el que se va a ir. Vamos a ver. Vale. Primer. Es lo que iba a decir. Se está acercando. Acércate. No placer. Acércate. De verdad, no me tengo que escapar. ¿Sabes? Tiene todo donde me tendría que escapar. ¡Morteros, fuera! ¡Oh! ¿Sí? Los morteros están secos. Vas por tu cuenta. ¿Cómo me ha ayudado eso? A ver. ¿Pero esto? Ah, ahí sí. No volaste a otro. ¿Otro? A ver cuando estarán listos los morterillos. ¿Cómo se va a tener que salir ahora? Hostia, ¿de qué? Ok. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aquí hay un enemigo. ¿Qué hay? Y hay eso, una opción, el pico, otro, otro, voy a desbloquear eso también. Está. Vale, más munición. No hay más enemigos por aquí. No hay más enemigos por aquí. Vale, me voy a tirar de atrás. Vale. Perfecto. A ver qué hay aquí. Por favor, que haya un fusil caos. Es lo mejor que podria esperar. Oh. Oh. Oh, yeah. Vale. Vale. Lleva un poco el culo. Venga, sube. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Esto lo quiero No, no me dejamos ¡Venga ya! ¡La artillería está desactivada! Aguanta, profe. Voy hacia ahí. Toma, cóculo. La arquilla aérea ha caído. Avanzo a posición de espera. Buen trabajo, Mike. Avanzo al siguiente objetivo. Atención. Los chefes se refuerzan. A cagarme en toda su... putísima madre. En otra cosa... Justo cuando... A ver, bueno. Pero, coge esto. No, coge esto. Esto no lo sabía yo. Rebota la... 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 Wow. Mola. 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 No, 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 no. ¡No! Lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Es que las supercargas tienen a la traje de los drágenos. ¿Ya? ¿Muerto? ¿En serio? Todo está lleno de minas. ¡Vamos! 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 Todo bien, me explícanelo. Soy... idiota. Vaya hostia que me he metido. No, 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 no. No, 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 no. Bien, no he pedado las dos. No, no, no. Nos vendría bien hostia. Me lo he cargado de... Mando Venom. Estás cubierto. Elimina el siguiente puesto de artillería antiaérea. A todas las unidades, el material prioritario se licita fuego de apoyo. Haced lo necesario. Cambio. O... B. Serio. O... B. Vale. A ver... Siguiente. A otro por allí. A otro por allí. Simplemente por aquí. Me golpea. Uy. No, no. Vale. A ver. Ahora, miraremos aquí... donde el vehículo está para... Ah, me lo hay. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bien, tenía que salir. Yo sin enterarme. Yo sin enterarme. Bueno. A ver, vamos a ver cómo es. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver, venga. Va, va, va. Vamos a ver. 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 Vamos a ir por el tercer de este. Vamos a ir por el tercer de este. Vamos a ir por el tercer. Y tenemos que ir para allá, ¿no? Para allá. Para allá. Eh. Es que hay alto aquí. Ahí hay más. Vamos. 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 Vamos a ir por el tercer de este. Se pasan un poco. Vamos. Vamos. Vale, venga, va, cércetelo. Venga, venga, venga. ¡Vamos, Michael! ¡Vuela esa cosa de una vez! ¡Está bien! ¡Aguántalo con firmeza! ¡De atrás estamos! ¡Toma! ¡Se está caído! Creo que hemos atravesado las defensas serias. Tenemos vía libre, patrón. Enveja la zona de Metaqui. Bajaré la V-Toy. ¡Toma! ¡Se está caído! No, no, no traje. ¡Ya! ¡Ya! Se decide... La cae uno viene del... ¿Dónde hay que ponerla aquí en el guisano? ¡Sí! ¡Eso por Linkshack! Y es para... ...el guisano que eres un gigante, ¿no? Cuando me lo ponen... ¿Ves? La cae no va a quedar... ...y definición. Pienso por A-T... ...y los que fueron capuchas. ¿Vale? La bajaré al tejado. Dejaré el motor encendido para la orilla. Ya te has decidido Venga, va Vale, vamos Venga Me costó la otra vez igual Bueno, la única Pero, tío, venga ¿Quieres subir de una vez? Ah, que es delante, es verdad Ya no me acordaba yo No me acordaba Abrochate bien Todo me perseguía, hacía un tiempo Quizá las cosas se pongan... Hola, chicos Vale, me acordaré de los servicios para frenarlos un poco ¿Eso suele funcionar? Ni idea ¡Ostens! ¡Quítatelo de la cola! ¡Maniobras emasivas! ¡No me hagas eso! Vistar caramuelo, mirad dos cajas en Londres Vale Veamos ¡Muy bastante! ¡Qué pasó! No me hubieran lanzado ¡Suscríbete! 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 ¡Resistoria! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ven, cabrón! ¡Lo tengo! ¡Se acabó! ¡Estamos perdidos! ¡No más! ¡Más que el espíritu humano! ¡He visto tanto calamar indominante! ¡Tan absolutamente descortizados por tan pocos! ¡Tengo pilotos encendidos por todo el cuadro de mandos! ¿Cómo está la cosa por ahí? Últimes disparos. Está algo machacada. No lo conseguirá ni de broma. Vale. No podemos arriesgarnos a tomar tierra. Me aproximaré todo lo que pueda. A ver si consigo aterrizar en el edificio de los dados. Desde allí tendremos una buena vista del rayo. ¿Te parece buen plan? Vamos allá. ¡Casi estoy! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que... lo conseguimos. Sí, va a saber. ¡Pon en marcha los motores! ¡Yo los concentré! ¡Oh, sí, amo! ¡Con poder, eh! Me pondré a trabajar de mecánico mientras usted arrasa el contingente alienígena. ¡Con eso me alenté! ¿Has terminado? Sí. No quería decir nada porque veía que estabas disfrutando de lo lindo. No, aún no lo he arreglado. ¡Mierda! A ver, así creo que puedo hacerla volar. ¡Dame más tiempo! ¡No va! ¡No va! ¡Rombe! ¡Sume! ¿Has visto eso antes? ¿Qué demonios es? ¿Quién sabe? Pasemos ahora y por todo. ¡Nah! 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 ¡La última vez funcionó! ¡Nah! 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 Una arma de chitaz. Bueno, perdona. Bueno, primero voy a... Hijo de puta. Dios, pero... Me voy a cagar, eh. Vale. Me voy a cagar. Ingenerador. Yo para que quiero ya un Ingenerador. Creo que es un arma potente. Esta mierda. En serio, me dan Ingenerador. Vale. Viene por aquí. No pasa nada. Solo vamos a correr. Ahí está. Viene por aquí. Viene por aquí. Mania Ala, 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 pero que cojones Tranquilo 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 Ñu Allá Allá No, no va Lo duro todo Allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Creo que aquí ya se acabará el capítulo Vamos a verlo A ver si se acaba aquí o no Y bueno Pues sí, bueno, espero que como siempre os haya gustado Like y favoritos a este vídeo Un saludo y hasta la próxima Adiós Yeah 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 Yeah